y el juguete de la semana seguimos en nuestra sección del juguete de la semana casero hace algún par de fines de semana tuve la oportunidad de para celebrar mi cumpleaños ir de viaje a las vejas y en las vejas encontré esta monería es un llavero que dice ring for sex básicamente es tú tocas la campanilla para que vengan a darte un poco de sexo y bueno las hay en diferentes versiones puedes tocar la campanilla para que vengan a darte sexo puedes tocar la campanilla para que vengan a darte un abrazo un beso pero bueno este este es el juguete de la semana todos tenemos una campana quizá no de esta misma forma pero hay alguna campana que podrás tener por ahí por casa donde por supuesto por turnos no elegirán quién es el maestro o el amo o la ama en este momento el máster quien tendrá la posibilidad de tocar la campana quien tendrá que obedecer y por supuesto conforme vaya subiendo de temperatura podrás ir eligiendo los diferentes servicios que puedas querer tú recibir a través de tocar la campana y esto lo puedes hacer a lo largo de toda la semana puede suceder por todo un día recuerda que entre más vayas teniendo la posibilidad de ir intensificando de ir jugando con los estímulos que de repente quizá sea solamente un beso en algún otro momento claro que puede ser algún otro tipo de favor sexual donde solamente te toque recibir el placer de la estimulación en tus pies en tus genitales en tus pechos en tu cuello todos los lugares donde se te puedan ocurrir por supuesto la campanita siempre será el indicador de la orden para quien tenga que obedecer y en otro momento te tocará el turno también hacerlo para ti una campana podrá ser también algo lo suficientemente discreto para pedirle a alguien más aquello que tú sabes que quieres que te dé en frente o en cualquier lugar donde tú lo quieras solicitar entonces corre a buscar una campana que bueno hay muchas señoras que las tienen de colección entonces empieza a darle un uso un poco más sexy a esa campana este es el juguete de la semana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y Gracias.